Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos el noveno día de la novena a San Francisco con el tema, el tránsito de San Francisco. Habían transcurrido ya 20 años desde su conversión. Quedaba así cumplido lo que por voluntad de Dios le había sido manifestado. En efecto, el benaventurado padre y el hermano Elías moraban en cierta ocasión en Foliño. Una noche mientras dormían, se apareció al hermano Elías, un sacerdote vestido de blanco, de edad avanzada y de aspecto venerable, y le dijo, levántate hermano. Y vi al hermano Francisco que se han cumplido 18 años desde que renunció al mundo y se unió a Cristo, que a partir de hoy le quedan todavía dos años en esta vida, y que pasados estos, le llamará el Señor así y entrará por el camino de todo mortal. Y sucedió que, terminando el plazo que mucho antes había sido fijado, se cumplió la palabra del Señor. Había descansado ya unos pocos días en aquel lugar, para él tan querido. Conociendo que la muerte estaba muy cercana, llamó a dos hermanos e hijos suyos preferidos, y les mandó que, espiritualmente gozosos, cantaran en alta voz las alabanzas del Señor, por la muerte que se avecinaba, o más bien, por la vida que era tan inminente. Y él, entonó con la fuerza que pudo aquel salmo de David. Con mi voz, clamé al Señor. Con mi voz, imploré piedad del Señor. Entre los presentes, había un hermano a quien el santo amaba con afecto muy distinguido. Era él muy solícito de todos los hermanos. Viendo este hecho, y sabedor del próximo desenlace de la vida del santo, le dijo, Padre bondadoso, mira que los hijos quedan ya sin padre, y se ven privados de la verdadera luz de sus ojos. Acuérdate de los huérfanos que abandonas, y perdonadas todas sus culpas, alegra con tu santa bendición, tanto a los presentes, cuanto a los ausentes. Hijo mío, respondió el santo, Dios me llama. A mis hermanos, tanto a los ausentes, como a los presentes, les perdono todas las ofensas y culpas. Y en cuanto yo puedo, los absuelvo, cuando les comuniques estas cosas. Bendícelos a todos en mi nombre. Mandó luego que le trajesen el códice de los evangelios, y pidió que se leyera el evangelio de San Juan, desde aquellas palabras. Seis días antes de la Pascua, sabiendo Jesús que le era llegada la hora de pasar de este mundo al Padre. Era el mismo texto evangélico que el ministro había preparado para leérselo, antes de haber recibido mandato algún. Fue también el que salió a abrir por primera vez el libro, siendo así que dicho volumen del que tenía que leer el evangelio, contenía la Biblia íntegra. Ordenó luego que le pusieran un silicio, y que esparcieran ceniza sobre él, ya que dentro de poco sería tierra y ceniza. Estando reunidos muchos hermanos, de los que él era padre y guía, y aguardando todos reverentes el feliz desenlace y la consumación dichosa de la vida del santo, se desprendió de la carne aquella alma santísima, y sumergida en un abismo de luz, el cuerpo se durmió en el Señor. Uno de sus hermanos y discípulos, bien conocido por su fama, y cuyo nombre, opino, se ha de callar, pues viviendo aún entre nosotros, no quiere gloriarse de tan singular gracia, vio como el alma del Santísimo Padre, subía entre muchas aguas derecha al cielo. Era como una estrella, parecida en tamaño a la luna, fúlgida como el sol, llevada en una blanca nubecilla. Justamente por todo esto podemos exclamar, ¡Oh cuán glorioso es este santo, cuya alma vio un discípulo subir al cielo! ¡Bella como la luna, resplandeciente como el sol, que fulguraba de gloria mientras ascendía en una blanca nube! Los hermanos e hijos que habían acudido con multitud de gente de las ciudades vecinas, pasaron aquella noche del tránsito del Santo Padre en divinas alabanzas, en tal forma que, por la durzura de los cánticos y al resplandor de las luces, más parecía una vigilia de ángeles. Llegada la mañana, se reunió una muchedumbre de la ciudad de Asís con todo el clero, y levantando el sagrado cuerpo del lugar en que había muerto, entre himnos y cánticos, al son de trompetas, lo trasladaron con todo honor a la ciudad. Para acompañar con toda solemnidad los sagrados restos, cada uno portaba ramos de olivo y de otros árboles, y en medio de infinitas antorchas entonaban a plena voz cánticos de alabanza. Los hijos llevaban a su padre, y la Grey seguía al pastor que se había apresurado tras el pastor de todos. Cuando llegaron al lugar donde por primera vez había establecido la religión y orden de las vírgenes y señoras pobres, lo colocaron en la iglesia de San Damián, morada de las mencionadas hijas que él había conquistado para el Señor. Abrieron la pequeña ventana a través de la cual determinados días suelen las siervas de Cristo recibir el sacramento del cuerpo del Señor. Descubrieron el arca que encerraba aquel tesoro de celestiales virtudes, el arca en que era llevado entre pocos quienes arrastraba multitudes. La señora Clara, en verdad clara por la santidad de sus méritos, primera madre de todas las otras, fue la primera plantita de esta santa orden, se acercó con las demás hijas a contemplar al padre que ya no les hablaba y que habiendo emprendido otras rutas no retornaría a ellas. Llegados por fin a la ciudad, con gran alegría y júbilo, depositaron el santísimo cuerpo en lugar sagrado y desde entonces más sagrado, a gloria del sumo y omnipotente Dios, ilumina desde ahí el mundo con multitud de milagros, de la misma manera que hasta ahora lo ha ilustrado maravillosamente con la doctrina de la santa predicación. Gracias Dios, en alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén. Seráfico Padre San Francisco ruega por nosotros paz y bien.